Bueno, para que me comenten, primero felicitarlos por este nuevo álbum, Colegio, y me cuenten todos los detalles de este álbum que están lanzando. Pues hace ya que unas cuatro semanas lanzamos nuestro segundo álbum de nuestra carrera que se llama Colegio, que la verdad sentimos como si fuera el primero. Es como la primera vez que nos sentamos desde cero a hacer un solo concepto y como tener un álbum que siga una sola línea en cuanto a tema. Y esa línea y esa tarea a la que nos pusimos es hacerle una historia y un homenaje a todos los primeros, las primeras veces, el primer beso, el primer amor, el primer desamor. Nosotros conocimos la música y conocimos la vida como todo el mundo en el colegio. Y queríamos hacer canciones que primero le recordaran a uno a eso, que lo hicieran sentir como en esos momentos, que uno cerrara los ojos y como que se remontara a esa época del colegio. Pero segundo, que para la gente que está en el colegio en este momento, pues fuera una especie como de soundtrack, de banda sonora de todos esos momentos que están viviendo. Ok. Ahora bien, lanzan este disco, pero viene cargado de canciones llenas de featuring, de colaboraciones con grandes talentos, como es una que estalló en las redes sociales, que es locura, con Sebastián Yatra, ¿no? Sí, la primera canción de este álbum la hicimos junto a nuestro amigo Sebastián Yatra y es la primera colaboración de un álbum lleno de colaboraciones y queríamos traer amigos de nosotros que nos han acompañado y que han salido a comer con nosotros y con los que hemos querido hacer música desde hace mucho tiempo. Entre ellos, pues, bueno, está Reyk, Raúl Alejandro, está Piso 21, está obviamente Sebastián Yatra, está Mike Bahía, Lalo, está Lalo Ebrard. Y yo creo que cuando hablábamos del tema del colegio y cuando evocábamos todos estos sentimientos, teníamos que darle una gran importancia a que uno no va al colegio sin los amigos. Todas las historias y todos los sucesos pasan junto a personas y creo que por eso queríamos invitar y recargar este álbum de colaboraciones. La primera de ellas, como lo dijiste, que es la punta de la lanza, es Locura junto a Sebastián Yatra y es una canción que salió, obviamente, con el álbum hace muy poco tiempo y nada, ha tenido muy buena acogida, muy buenos comentarios y nos pone muy felices. Ahora, ¿cómo surge la idea de hacer este tema de locura? Que tengo entendido que el coro es de una canción ya conocida, ¿no? De una canción también muy famosa. Es por eso que la traen a colación, ¿no? Para que también traiga esa época de recuerdo, de sombra. Sí, la traemos porque el álbum se llama Colegio y queríamos que esta canción que fue tan importante para nosotros en esa época estuviera presente en el álbum. Y la canción fue importante porque, primero porque nos gustaba mucho y porque sonaba mucho en esa época, pero también porque fue una de las primeras como mezclas 50-50 entre balada y reggaetón y música urbana. Y eso nos mostró una forma muy diferente de hacer reggaetón, que en ese momento no necesariamente estábamos como en la investigación de qué íbamos a cantar nosotros, porque ni siquiera sabíamos que íbamos a ser artistas, pero definitivamente eso sí influenció el estilo de música que hacemos ahora. Entonces, esa canción nos encanta a nosotros. Le mostramos la idea a Yatra y al más le gustó mucho también. Y yo creo que, primero, la gente que ya escuchó la canción, como que de una se devuelve al colegio y a esa época en la que la escuchaba. Pero también hay mucha parte de nuestros seguidores que no ha oído la canción, que son más jóvenes, pues si no lo escucharon en esa época. Entonces, nos parece muy cool poder hacerle como un homenaje a la canción para mostrársela a muchísima gente. Correcto. Ahora, ¿usted creen que esa ha sido la esencia y la clave del éxito que ha tenido esta canción? Yo creo que esta canción sale en un momento en el que nos tocó hacer una apuesta, en el que todo el mundo obviamente estaba en cuarentenado, estaban pasando muchas cosas. Y creo que la letra de la canción se acomodó muy bien a muchos tipos de historias. No solamente a las parejas que no pueden estar juntos, sino a la familia, a la mamá que está lejos. Creo que ahorita todos estamos extrañando y soñando con estar con las personas que queremos. Y nos toca compartir con ellas por medio de estas plataformas digitales. Y creo que a la gente les llegó el mensaje muy claro y se identificaron. ¿Hace cuándo terminaron de hacer el álbum? ¿Tenían pensado lanzarlo en esta época? ¿O tuvieron que adelantarlo por todo este proceso que estamos viviendo de cuarentena? Nosotros empezamos a hacer el álbum del año pasado, antes de toda la historia del COVID. Y de hecho, varias canciones del álbum ya habían salido y estaban como en una secuencia. Pero definitivamente, más de la mitad del álbum se terminó durante la cuarentena. Y eso es por dos razones muy claras. Primero, porque obviamente cuando interrumpimos todos los viajes y todos los conciertos, todo el tiempo sigue enfocado en trabajar. Y la forma de trabajar de nosotros, cuando ya no estamos haciendo shows, es obviamente hacer música. Pero segundo, porque sentíamos una responsabilidad de que aunque hubiera mucha incertidumbre a la hora de lanzar algo en el COVID y no sabíamos si iba a funcionar, si la gente estaba oyendo música o no, si se iba a poder hacer entrevistas o no, pues uno sobre todo eso tiene la responsabilidad de seguir entreteniendo a la gente. Y con un mundo que es cada vez menos, pero que estaba inundado en ese momento de noticias malas por todas partes y de miedo y de la misma incertidumbre que te estoy diciendo. Pues música, yo creo que es nuestra forma como de responder a eso para que las personas puedan cerrar los ojos y ojalá que era nuestra intención desde el principio poder salir de la casa un segundito y acordarse de muchas cosas y con algo tan simple como es la música poder olvidarse un segundo de lo que está pasando en este momento, que nos parecía súper importante y que no solo nosotros, sino el resto de artistas que han lanzado álbumes y canciones durante esta época sentimos que hemos ayudado a que la gente se relaje un poquito y se distraiga un poquito. Ahora bien, ¿cómo fue ese proceso de realizar más de la mitad o la mitad del disco en cuarentena? ¿Cómo fue el trabajo? Mira, yo creo que de las cosas que más nos quitan tiempo obviamente es estar esperando, estar esperando en un camerino, estar viajando, estar montados en un avión y cuando cancelamos todos los viajes y todas las cosas y dijimos nos tenemos que quedar aquí por lo menos los próximos ocho meses tomamos la decisión de meternos al estudio y a la carrera pero además de eso, contando con mucha disposición de tiempo, terminar el álbum y nos tocó trabajar muchas canciones alejadas de muchas colaboraciones que están en el álbum nos tocó terminar videos de otra forma que nunca habíamos hecho y es sin todo el equipo técnico, sin grabar en los escenarios, sin poder grabar con los actores sino que cada uno de nosotros se grabó con el teléfono celular y eso se puede ver en el video de locura nos tocó ser creativos y nos tocó terminar las cosas de una forma diferente y creo que esa es una de las enseñanzas que nos ha dejado todo esto y es que muchas veces el mensaje principal de la canción es lo más importante independientemente que no esté tan vestido y que no esté tan producido y creo que eso le hizo llegar a la gente mucho más fácil la historia entonces nos tocó terminar este álbum de esa forma y creo que fue muy bueno porque además salió muy rápido ¿Y cuántos temas del álbum son de su autoría? ¿Cuántos escribieron ustedes? Todos, todos escribimos nosotros muchísimos de ellos, obviamente con la ayuda de la persona que está colaborando con nosotros o de los artistas que están colaborando con nosotros la canción de Piso 21 la escribimos con ellos la locura pues la escribimos obviamente con el compositor original de la locura automática y con Yatra y en todas las canciones del álbum está Andrés Torres que es mi socio con el cual producimos él y yo todas las canciones de Cali y el Nami Muy bien Oye, pasando a otra pregunta ¿Cómo eligieron a ustedes los artistas que están en este disco haciendo duetos con ustedes? ¿En qué se basaron para elegir a Sebastián Yatra? ¿A Robo Alejandro? ¿A Rake? ¿A Piso 21? Hay como, hay diferentes tipos de artistas en cuanto a que hay unos que seguimos desde el colegio como por ejemplo Rake y hemos contado a lo largo de nuestra carrera con la fortuna de poder hacer canciones con la gente que nos inspiraba y que nos enseñó a hacer música en el álbum por ejemplo está Rake que veníamos oyéndolos y como aprendiendo y queriendo un poco cantar como Jesús por ejemplo o admirando sus canciones desde que estábamos pequeños hay otros artistas en el álbum como por ejemplo Mike o Yatra Piso 21 con los que venimos siendo amigos antes de hacer música desde hace mucho tiempo y es súper importante tenerlos en el álbum porque uno va al colegio con los amigos y como que nos sentimos acompañados y obviamente además de todo eso pues tienen un talento brutal y hay artistas como por ejemplo Raúl Alejandro como Lalo Ebrat a los que conocemos hace poco porque no tienen mucha trayectoria pero los que admiramos profundamente y que sentimos que nos traen una frescura y una forma de hacer música muy diferente a la de nosotros nosotros siempre hemos dicho que para hacer una colaboración más allá de que sea una estrategia de mercadeo tiene que ser algo que le sume a la canción y que por estar los dos artistas o tres artistas metidos en la canción el producto tiene que ser diferente no puede ser lo mismo simplemente con diferentes voces y eso es lo que pasa con cada una de las colaboraciones puntualmente con la de Yatra nosotros ya habíamos hecho una canción hace ya bastante tiempo y hemos estado muy cercanos a la carrera de él desde que él empezó y veníamos hablando de que después de Por Fin Te Encontré que es esta canción que lanzamos hace ya varios años teníamos que hacer una canción que tuviera ese mismo espíritu de romanticismo pero de fiesta y de reggaetón adentro y desde hace rato lo veníamos hablando y cuando le contamos la idea pues le encantó nosotros sentimos que él está supremamente cercano a Cali y el Dandy y si bien es una colaboración que mucha gente se espera pues para nosotros es como cantar con un amigo que es lo más importante Oye, hablando del tema del colegio en el colegio siempre hay un mal estudiante hay un nerd hay uno que es el que hace travesuras el que es más tranquilo y el más deportivo ¿Cómo se identifican ustedes dos en ese sentido? Yo me identifico yo era un poquito travieso cuando estaba en el colegio pero cantábamos en todos los eventos en el bingo, en el Día de la Madre, en el Día del Padre entonces los profesores ahí como que me perdonaban las travesuras y también me la pasaba todo el día jugando voleibol y haciendo deporte Mauro era un poquito más Yo estaba Sí, yo era más como amigo de los profesores sin ser tan buen estudiante realmente lo que pasa es que tenía mejor fama y es cierto lo que dice Cali que como era un padre hijo tan pequeño éramos como 200 estudiantes 250, no me acuerdo bien éramos los únicos cantantes entonces teníamos como la fama de que éramos los músicos del colegio que eso yo creo que en gran parte nos ayudó a tener la confianza siempre a sentirnos que nosotros cantábamos y que era algo serio y que la gente quería que cantáramos entonces la verdad que sí teníamos como esa fama y yo tenía mejor fama que Cali me tocaba ir a ayudarlo siempre Listo Ya como última pregunta ¿Cuáles son los proyectos que quedaron en pausa por toda esta época que estamos viviendo? ¿Qué tanto tuvieron que aplazar o posponer? Pues hay obviamente bastantes shows íbamos a estar en España íbamos a estar en Argentina teníamos obviamente plan de ir a México y a Colombia que ahorita mirando para atrás cuando íbamos a ir a España fue una semana después de que todo estalló o sea nos pudo haber cogido allá y habernos pues nos hubiera tocado quedarnos allá entonces todo la verdad que nos salió muy bien obviamente tenemos muchas ganas y es muy raro cuando uno nace a un álbum no ir a muchos países a hablar de él y a cantar las canciones sobre todo con el excelente recibimiento que ha tenido locura nos encantaría poder estar en muchísimos conciertos cantándola entonces todo eso está en pausa pero yo creo que nos hemos desquitado con la cantidad de canciones que hemos grabado porque no solamente están las del álbum que ya salieron sino que seguimos terminando muchísimas canciones colaboraciones y canciones solos para seguir lanzando música que al final desde el principio de nuestra carrera es lo que más nos ha importado entonces nosotros seguimos con muchísima gasolina para seguir haciendo música durante este encierro perfecto ya para que sea el final del video que vamos a subir pueden cantar un pedacito de la canción y al finalizar invitar a que todas las personas vean su video y escuchen todos los temas es un nuevo álbum perfecto a veces no lo entiendes pero el tiempo vuela te conocí cuando estábamos en la escuela pasaron tantos años y aún te pienso besitos escondidas a la luz de la vela cuando tú fuiste mía yo fui tú y yo bailábamos no importa donde fuera maldito el tiempo maldito el orgullo yo ya no sé dónde estás si yo no te vuelvo a ver no sé lo que voy a hacer y me hace falta tu cintura que todo es locura yo te extraño mujer y nunca encontraré la cura será una locura no volverte a ver amigos de TV Novela somos Cali y el Dando los queremos dejar aquí con esta entrevista vamos a estar hablándoles de nuestro álbum de nuestro nuevo álbum Colegio y de locura nuestro nuevo sencillo un abrazo a todos muchas gracias y les deseo muchos éxitos y bueno los esperamos aquí en México cuando vengan a vosotros muchas gracias buen día